¡Aplausos! ¿El ordenado de José Romano Róscar? Sí, por eso. ¡En la organización de la ciudad de Bogotá! En el M.T. nos estamos renovando y revitalizando para estar cerca de las causas sociales. En el M.T. colaboramos hombres y mujeres que como organización asedente al partido siempre estamos listos para trabajar. Nada nos detiene, ni el sol, ni la lluvia. Hacemos activismo para el frío en todo momento y en todo lugar. Hoy le abrimo mi compromiso ante ustedes. Quiero contribuir al desarrollo de mi Estado. A este Estado que vio nacer a mis padres, donde nací y al que amo profundamente. Su estima me impulsa en este nuevo camino. Su confianza me fortalece. ¡Arriba el M.T. Fernando, con su liderazgo, sé que te has recobrido. He estado revisando, no vine de grandes, ¿eh? Antes evalué todo el trabajo que Fernando ha venido haciendo. Fernando, muy bien. Vamos por más. Tu liderazgo tiene que ser libre de la gente de la comunidad. A la gente de la voisin λέo, a la gente de la lucha. ¡A la gente de la novena! ¡A la gente! ¡A la gente de la navena! CC por Antarctica Films Argentina